Están pasando los asegurados del Seguro Social que asisten a pasar sus respectivas consultas en la posta médica que alberga el Hospital San Francisco de Cartabio. Nos cuenta el señor Rodolfo Figueroa, presidente de la Asociación de Jubilados. Sí, mire, yo he madrugado ahora a las 5 de la mañana para sacar ticket y me doy con la sorpresa de que no hay médico. La doctora está de descanso médico, el doctor está de vacaciones. Entonces, bueno, ha habido gente ahí que ha madrugado y se ha tenido que regresar. Solamente ha habido atención odontología y obstetricia y bueno, y la enfermera. Entonces ya yo veo que eso no es de ahora. Ahora se ha empeorado peor porque la semana pasada y antepasada ha habido solamente un médico. Entonces yo me he trasladado a Chocope con el señor Moestobay y otro jubilado y hemos hablado con el director y el encargado de la posta médica, la doctora Dessa. Entonces le hemos expuesto todas las problemáticas que hay en Cartabio, que los pacientes no pueden quedarse desamparados. Y él me dice que no tiene médico para cubrir esa vacante. Y que lo único que ha hecho, bueno, lo único que se ha podido hacer, o que ha podido hacer él es que los pacientes de acá de Cartabio vayan a Chocope. Entonces yo le he dicho que ustedes saben muy bien que los jubilados, sobre todo, no tienen lo suficiente dinero como para estar viajando a Chocope. Un sol para ellos es mucha plata. Amigo Rodolfo, ¿de alguna manera se siente que se está vulnerando los derechos de la salud, bueno, del jubilado, del trabajador, del asegurado más que todo, no? Sí, así es, se está, por qué no decirlo, se está olvidando del jubilado, ¿no? Y también del paciente activo, de los trabajadores, porque usted sabe que desgraciadamente aquí en Cartabio sufrimos muchas enfermedades. Es decir, un asegurado que vaya el día de hoy no va a encontrar la atención médica necesaria. No va a encontrar la atención necesaria. Y ahora los que han llegado, ahora, bueno, lo han derivado a Chocope. Hemos hablado con el doctor y hasta el día sábado, que ya el sábado deben estar reincorporándose los dos médicos, la atención va a ser mañana en el hospital de Chocope. Y es que el Seguro Social no cumple con una eficiente atención desde hace algún tiempo, nos dijo el señor Figueroa. Sí, es deficiente, las transferencias demoran, pues, cuatro o cinco meses, las consultas también tienen que madrugar a las dos, tres de la mañana, porque aquí en Cartabio deberíamos tener tres médicos y solamente tenemos dos, entonces ya se ha pedido que venga el tercer médico, nos ofrecieron un médico, un digitador y una enfermera, pero hasta la fecha no hay nada. Entonces se ve, pues, que hay deficiencia, inclusive con la misma medicina, ¿no? Entonces yo quisiera que esto, pues, comprenda el trabajador y ya, bueno, hemos hablado con el doctor que se tiene que hacer algo. Digamos, crea este malestar en toda la población que no preste servicio al Seguro Social, ¿no? Porque aquí en Cartabio la mayoría son aportantes al Seguro, ¿no? Y de alguna forma, pues, deben derivar una buena atención aquí al contribuyente en todo caso, ¿no? Claro, así es. Tiene que, el Seguro tiene que ver la forma como prestar el servicio al jubilado y los trabajadores activos. Por ejemplo, si sale de vacaciones un médico, no hay quien lo cubra. Debería tener un médico volante, no sé cómo ver la forma, cómo cubra esas vacaciones y cubra las enfermedades o permiso que tenga el médico, ¿no? Por ejemplo, la doctora Saldaña que ha estado aquí pidió permiso y no ha descubierto todavía su vacante, la vacante que dejó ella. Entonces, eso quita, pues, tener la atención a todos los enfermos, todos los pacientes de aquí, de Valle de Chicama. El presidente de la Asociación de Jubilados nos comentó, además, que ante esta falta de médicos para la atención de los asegurados, tomarán las medidas correspondientes, dirigiéndose a las diferentes instancias respectivas para que le den pronta solución a este grave problema. Bueno, ya hemos hablado con este, en Chocope, nos dirigiremos el día de mañana, pasamañana, a Trujillo con el doctor Hugo Mora, y a ver qué nos dice él. Y de lo contrario, tendremos que ir a Lima, poder hacer un memorial para que esto sea atendido lo más rápido. Bueno, y acá queremos invocar a la población, pues, que según este pedido aquí del señor Figueroa, que de alguna manera, pues, esta atención quede eficiente y que la salud es primero, la salud es primero, y desde ese punto de vista hay que verlo, ¿no? Claro, así es así, tenemos que unirnos todos y ver que esto se cumpla. Necesitamos el apoyo de toda la población. Gracias. Estamos aquí, tengo en mi frente una de las personalidades más reconocidas aquí en Cartagio, el doctor Julio Mariño Saldana.